Sabemos que siempre el delantero quiere hacer goles, pero bueno, a veces también lo convierte, pero sirve para que lo hagan los demás, así que contento por el resultado y se ganó un partido difícil. Creo que rescatás porque justamente fue un partido muy difícil, Olimpo se vino a meter atrás, a diferencia de lo que pasó con Boca y San Lorenzo. Sí, era sabido que ellos iban a venir a buscar el error nuestro, a cuidarse, y nosotros teníamos que tener más ciencia como lo hicimos, llegó el gol casi al término del primer tiempo, y bueno, en el segundo tiempo ellos salieron más, no pudimos tener la pelota en el segundo tiempo, pero se marcó bien, y cuando no se juega Lilo hay que ganar igual, así que hoy no se jugó bien, pero se ganó que se vota. ¿De hasta el tija, en cierta jugada, Lilo, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador, el jugador? Sí, sí, en ese sentido nosotros por ahí, ellos hicieron mucha gente, nosotros teníamos que intentar de arriba aguantar la pelota para manejar nosotros el partido, pero muchos no nos pudimos, y ellos se venían con pelotazos nada más, y era la única forma que sabíamos que ellos no pudieron la quiera. Gracias. No la quieran. Bueno, no se puede jugar como en otros partidos, como en los otros dos partidos, pero sí se sacaron los tres puntos. ¿Te va satisfecho? Sí, por el resultado sí, en el rendimiento sabemos que nos faltó un poco más, el juego asociado que nosotros pretendíamos hacer, pero somos conscientes que el equipo es un equipo duro que da mucha batalla en el medio, así que era como nosotros pensábamos que se iba a dar el partido. ¿Con un gol basta? Sí, sí, en estos partidos tan cerrados, contra rivales como los de hoy, creo que basta, y sobre todo local, para empezar a ganar y sumar la tripa. Y ahí el técnico los pondera mucho, que ustedes manejan mucho la pelota, que se piensa el juego. ¿Es así? ¿Ustedes lo viven así también? Sí, nosotros, lo que nos gusta hacer, creo que lo siente así el equipo también. A veces el técnico puede transmitir una idea, pero si el equipo no lo siente, no sirve de nada. Creo que en este caso nosotros también sentimos jugar de esta manera. Hoy por ahí no fue de los mejores partidos, pero sirvió para ganar. Muchas gracias. No ganás. Sí, sí, la verdad que un partido, se dio el partido que nosotros pensábamos, trabado en el medio, y bueno, por suerte sacamos los tres puntos que tanto lo decíamos. La defensa es el mejor partido que lo que va del campeonato, se dio firme y no sufrió inconveniente. Sí, sí, por suerte estuvimos firmes, estuvimos bien, y bueno, partido a partido nos vamos haciendo más fuertes, que eso es lo que queremos. ¿Cuál fue lo mejor de hoy, club, para conseguir la victoria? Que jugamos ordenados, que estábamos mentalizados, sabíamos lo que queríamos en el momento que entramos a la cancha, y bueno, por suerte todo lo que no dijo el turco en la semana, lo plasmamos a la cancha. ¿Hacer el gol antes de irse al entretiempo fue positivo? ¿Tú por qué? Sí, sí, también se había hablado de eso, tratar de hacer el gol en el primer tiempo, porque en el segundo se iban a cerrar mucho, así que por suerte lo hicimos en el primer tiempo, y después lo pudimos aguantar bien. Sabíamos que se iban a cerrar bien, inclusive todos habrán visto que por momentos hacían tiempo cuando íbamos empatados, pero bueno, por suerte pudimos abrir el marcador y hacer que, aunque sea salgan un poquito, tampoco fueron a buscar el partido, hicieron como todo el partido, con bochas largas para el norte, nosotros lo sabíamos, por suerte nos salió bien, los chicos en la defensa hicieron un trabajo árbol, marcándolo, y creo que en general se hizo un buen partido como para ayudarnos a otro punto. En lo personal, sos un jugador que arrancaste muy bien, y hoy como te está tocando entrar en una rachita, me imagino que es todo 100% concentración, tranquilidad, hablar mucho con el grupo. Sí, sí, es una rachita que quizás tienen los delanteros, estoy tranquilo porque me sacrifico con el equipo, Hoy te tocó participar en la jugada del gol. Sí, 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 por eso, trato de participar lo más que puedo, sé que tengo que estar adentro del área y que la gente hace la jugada tiene que venir por otro lado, yo estoy para terminar. Hoy no creo que me haya quedado ninguna clara como para terminar, pero bueno, me tocó hacer otro resultado porque era quizás más el tema de presionar y correr, y bueno, uno se sacrifica por el equipo, trata de cuando no sale una cosa, buscar por otro lado, y estar atento porque hoy va a llegar en cualquier momento.